El IBEX 35 cierra con ligeras caídas del 0,8% aunque mantiene los 10.900 puntos en línea con lo que han hecho el resto de bolsas europeas. Todo ello en un día en el que el protagonista ha sido Asia y concretamente China. La agencia de calificación Moody's ha rebajado el rating de la principal potencia asiática. De hecho, los analistas de Moody's han dicho que Pekín verá cómo su fortaleza financiera se irá erosionando poco a poco en los próximos años. En Europa, el protagonista ha sido Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que ha pedido vigilancia del impacto de la baja rentabilidad que mantiene la banca. Los valores que más han subido en esta sesión han sido Celnex, que se ha revalorizado un 1,94%, acompañado de IAG, Enagas y Banco Santander. En cuanto a las caídas, destaca el comportamiento que ha tenido Banco Popular, que se ha dejado un 3,61%, acompañado de Ibertrola, Gamesa y Aena. En el mercado del petróleo, cotiza con ligeras reducciones del 0,2% después de la publicación de los inventarios de crudo de Estados Unidos. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com. Muchas gracias.